Bueno, pues hoy está teniendo lugar la inauguración de este mercado de Navidad, que este año por primera vez tiene lugar en la calle Consolación, este tramo que fue petonalizado hace pocos meses, entre la calle Torrenaz y la calle Carrera, un lugar que ha sido consensuado con la mayoría de los grupos de la corporación, que creemos que es un lugar idóneo dado el gran tránsito peatonal que hay en la zona, que es una zona céntrica y que además creo que también se ha hecho el máximo esfuerzo porque todo esté consensuado, se ha escuchado a los comerciantes de la calle para que puedan convivir perfectamente y sea positivo, tanto para los propios comerciantes como para las casetas, las 16 casetas que se instalan, 16 casetas, bueno, pues que son diversos artículos los que se ofrecen, que estimamos que va a ser del agrado de la gente que nos visite, que no solamente queremos que sean torravegenses, que por supuesto que sí, sino que queremos que sea un lugar de ataración, un mercadillo de ataración también para los vecinos de la comarca del Versailles y de fuera de Cantabria. Además de toda la oferta que va a haber en los 16 casetas, pues también va a haber una amplia oferta recreativa, cultural, o las tardes de 5 a 8.30 durante todos los días, pues para animar y para atraer a gente de todas las edades, especialmente dedicado a los más niños y los jóvenes. Sí, realmente sí, es verdad que las casetas son un poco más amplias que las que inicialmente queríamos poner porque no las sabían, el ayuntamiento no tuvo forma de poder encontrarlas en el mercado y eso ha hecho que efectivamente tenían una parte de razón los comerciantes en que el paso que quedaba era estrecho. Luego se les ha escuchado, se ha hablado, como decía antes, con ellos, se ha consensuado y se ha llegado a un acuerdo, bueno, en la mayoría de la calle, donde era poner una sola fila de casetas, lo cual es verdad que, como todos podemos comprobar, hace que se pueda pasear, que se pueda circular de forma cómoda y que sea fácil entrar a los comercios y sea fácil también el poder comprar en las casetas. Por tanto, creo que la inmensa mayoría, por no decir todos los comerciantes de la calle, están contentos, están a gusto de cómo ha quedado finalmente situado y colocado el mercadillo.